Quiero que sepáis que el sábado 9 de abril a las 12 de la tarde voy a estar haciendo la firma de mi libro en la casa del libro del centro comercial de la baguada en Madrid Para toda la gente que quiera acudir a esta firma de libros es importante que vayáis el día de antes a recoger la invitación previa Porque la gente que tenga esta invitación previa tendrá prioridad frente a las personas que no la tienen Así que chicos os recomiendo que paséis a buscarla Mi libro ya está a la venta, lo podéis comprar en cualquier librería o incluso también por Amazon Y como digo chicos os veo el 9 de abril a las 12 de la tarde en el centro comercial de la baguada firmando mi libro Cuidado que no pisen ninguna de estas placas porque son bastante tradicioneras la verdad No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer chicos Si chicos este soy yo cerca de ser descubierto raideando una base Todo por culpa de esta placa de presión Quedaos hasta el final del vídeo para ver todo lo que sucede Vale chicos os cuento rápidamente acabo de encontrar un botón de madera por el mundo recursos Y fijaos lo que tenemos en la parte de debajo Tenemos un nick subterráneo Esto obviamente solo puede significar una cosa y es que estamos ante una nueva base secreta Obviamente a ver puede haber un botón de madera aquí colocado de manera aleatoria Pero normalmente cuando se encuentran mecanismos de resto por el mundo recursos no es casualidad Vale no es que la haya puesto aquí alguien por ponernos O sea que esto cumple una función Si yo le doy a este botón seguramente se abra una entrada secreta a la base Porque es que justo aquí debajo tenemos una base Habéis visto el nick Así que vamos a dar al botón en 3, 2, 1 Ah vale está aquí, está aquí perfecto vale chicos Ya de ya o sea no quiero hacer mucho ruido porque si no me va a pillar Llevo el kit con todo lo necesario para hacer el raideo Entramos a la base justo hay agua aquí debajo Y estamos dentro chicos Atención porque ya de primeras Mira con F5 Cuidado, 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 cuidado Vale chicos habéis visto lo mismo que yo no Aquí hay una trampa con placas de presión Aquí hay un dispensador que ya la había visto Pero bueno lo ha revelado igualmente este usuario Tenemos cargas ignias dentro del dispensador O sea que si toco esta placa la carga ignia me va a golpear Y obviamente pues me va a detectar porque me voy a empezar a quemar Voy a correr por toda la base con fuego No queremos eso chicos así que tengo que esquivar cuanto antes esta trampa De hecho está aquí al lado eh El usuario se llama Horror1323 O sea es el nombre de Minecraft más feo que he visto en mi vida Chicos lo esquivamos, lo esquivamos Vale no me ha escuchado, no me ha escuchado Cuidado porque está replantando un huerto que tiene por aquí Ojo el huerto está bastante bien hecho eh O sea no es automático pero bueno Ha aprovechado la zona de la escalera para hacer su huertito Y ahí vemos como está plantando Y nosotros infiltrados en su base secreta Voy a tener que ir con muchísimo cuidado Ya que esta base está llena de placas de presión Y si os fijáis debajo de las placas de presión Hay dispensadores que sueltan carga asignia Si piso una de esas placas Estoy perdido Aunque con muchísimo cuidado porque obviamente no me puede detectar Uy 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 que acaba de caer en sus propias trampas Pero a ver a ver Se le ve un poquito novato eh O sea es verdad que la base ya de primeras pinta muy guay Pero no sabemos si la ha construido este usuario Porque atención porque el usuario va con una skin de Steve Parece que es un poco nuevo en Minecraft Y se acaba de comer sus propias trampas Porque estos mecanismos son para detectar intrusos Como yo O sea yo si me como esta trampa me van a pillar Vale por aquí tenemos el huerto Tenemos que romper un poquito las alfombrillas Para ver si hay algo debajo de toda esta zona Vamos a ir quitando las diferentes alfombrillas Porque siempre en las alfombrillas suele haber algún mecanismo O suele haber algún cofre Uy 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 No se si me ha escuchado chicos Madre de dios bendito lo que acaba de pasar Uy 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 Madre mía estoy rodeado chicos Estoy rodeadísimo Vale Donde va donde va donde va Vale está pegando por otro lado Madre mía no me ha dado de milagro Se ha empezado a pegar por todo el huerto Y no me ha dado de milagro Impresionante Se ha abierto algo chicos Se acaba de abrir una zona secreta en la base Pero vale vale Como lo he abierto como lo he abierto A ver tengo que Tengo que investigar esto rápidamente Como lo he abierto Vale 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 Chicos 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 Voy a ponerme rápidamente un home Set home base secreta Ahí está Y cuando él salga Cuando él salga tengo que entrar yo Porque no se donde esta el mecanismo Para abrir esta entrada secreta Vale a ver con muchisimo cuidado eh Porque bajando las escaleras me puede escuchar O sea a la vez que el suba Yo voy a bajar Para camuflar el ruido de mis escaleras Con el suyo Atención que sube Vale camuflamos ruidos Camuflamos ruido Perfecto perfecto Que loco es lo que acaba de suceder Vale ya cerro el mecanismo Me he quedado encerrado Menos mal que he pensado rápido Y me he puesto un home Porque ahora mismo claro Yo estaría encerrado No puedo salir Entonces puedo tirar de home Y volver a la anterior zona Chicos Una jugada 300 IQ Tengo que decir que me esperaba un poquito más Es una zona bastante pequeña Tenemos dos cofres A ver que no esconda nada por esta zona Vamos a mirar hacia debajo Vale no hay ningún botón Ningún hueco Incluso también se suele hacer algún mecanismo Con los calderos Voy a ponerle Uy 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 Que la lío que la lío Que la lío No puedo poner agua Pero sabéis que a veces en los calderos Se suele poner agua Y si hay un comparador detrás Se suele activar algún mecanismo de resto Vale no es el caso Porque tenemos hojas encima Buah esta armadura me da muy mala espina chicos Esta armadura me da malísima espina Vamos a investigar los cofres Y por los cofres tenemos Ya sabía yo Tenemos objetos ilegales Con encantamientos nivel 500 Por aquí también tenemos un montón de gapes De hecho podría hacer refil Podría hacer refil No voy a coger nada Porque si no es una prueba Cuidado la poción de invisibilidad Madre mía Ahora mismo hay una tensión Hay una tensión en este raideo Porque no sé si me ha escuchado No sé si sospecha que hay alguien por su base Y aparte acabo de encontrar objetos ilegales Tiene 6 sets de armaduras Con encantamientos nivel 500 Tiene un montón de gapes Que no voy a coger Porque no quiero dar evidencias No quiero dejar rastro De que he estado con esta base Y esta armadura obviamente Pues es la que me daba mala espina También es ilegal obviamente O sea todo esto me lo tendría que llevar Todo esto chicos Lo tenemos que requisar Y obviamente este usuario El horror 1, 2, 3, 2 O como se llamase Ahí está 1, 3, 2, 3 Me he equivocado Te va a llevar un baneo Porque obviamente todo esto No está permitido en el servidor Aparte tengo que decir Que son los primeros objetos ilegales En el survival Después de la actualización O sea yo no entiendo Como la gente consigue los objetos ilegales Pero actualizamos el survival Ha habido un reinicio del mundo Ha habido un reinicio del dinero De los objetos De todo Y la gente ya tiene objetos ilegales Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Todavía hay mucho que investigar De hecho por ahí tenemos una zona Y hay como dos habitaciones No puedo pisar estas placas de presión Porque si no va a revelar mi posición Y claro Me va como a taguear Porque al final la carga ígnea Me va a golpear Y me va a dejar el fuego Las partículas Y revelará por donde estoy Nos quedan varias zonas por investigar chicos Tenemos dos salas aquí en el medio Me quedan tres minutos de invisibilidad Cuidado porque eso lo tengo que tener Muy bien controlado Porque últimamente se me olvida Vamos a ir saltando las placas Que no toque ninguna por favor Porque si no me van a golpear Las cargas ígneas No sabemos que está haciendo por aquí Nuestro amigo horror Que está por la zona del salón Donde solamente hay una mesa Tenemos una zona Que parece una sala de hornos Y tenemos una zona de encantamientos Voy a ir primero a la sala de encantamientos Vale saltamos por aquí Cuidado que no pise ninguna de estas placas Porque son bastante tradicioneras La verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer chicos He ido por la zona más complicada En vez de irme por esa diagonal Donde estoy apuntando Me he metido justo en un bloque Que entre medias hay dos placas Y he pisado una Ya me he puesto nervioso Y he pisado la otra Creo que me ha escuchado Porque ha venido rápidamente a la zona O sea estoy cometiendo demasiados fails Por dios Vale vale cuidado Porque ya sería bastante gracioso Que encima me ahogase Y escuchase los hits Como me estoy haciendo daño ahogando He hecho muchísimo ruido Porque no solo he activado una Porque claro He activado esa He tirado para atrás Para que no me golpease la carga ígnea Con la mala suerte De que me ha golpeado la de atrás Así que ha habido un momento de tensión chicos Madre de dios bendito El corazón a 200 De hecho chicos Yo creo que es bastante novato Si no está sospechando De que hay alguien por su base Es muy muy novato La poción de invisibilidad Me la tomo ya de ya Que me quedaba muy poquito tiempo Pero aquí tampoco hay nada Cuidado porque en esta sala Es sala de encantamientos Nada más eh O sea no veo nada raro Ningún mecanismo O algo que haya escondido Por aquí este usuario Vale por la parte de arriba Ya bastante inteligente Pero tampoco Vale pues vamos a investigar los cofres chicos Cofres que son cofres normales No son cofres trampa Podemos abrirlos Tenemos botellines de experiencia Obviamente estamos en la sala de encantamientos Así que tiene que haber botellines de experiencia Cuidado que no escuche el ruido de los cofres No sé como tiene el volumen configurado Este usuario Pero si lo tiene bastante alto Me va a escuchar abriendo los cofres Vale botellines de experiencia Cuidado Cuidado porque es que como me escucha la lío Vale cuidado Vamos a ir saltando esto también Vale salto por aquí Vale mía me he dado con la escalera Y casi piso de nuevo la placa de presión Que tengo detrás Lo que tenía que haber hecho antes Es irme por esta diagonal de aquí Lo que pasa que no me ha gustado Porque claro a ver si voy a pisar justo la esquina Tendría que ir haciendo la serpiente Entonces no me la he querido jugar y digo Bueno salto a este bloque de aquí Con la mala suerte de que había dos placas de presión en medio Y las he activado las dos Madre dios bendito No está escuchando nada chicos Continuamos a la siguiente sala No me la voy a jugar ahora Vale este salto es fácil Vale voy a hacer el diagonal Porque estamos en la misma situación No voy a saltar ahí No voy a cometer dos veces el mismo error Y saltamos aquí Vale perfecto chicos Estamos en la nueva sala Nueva sala que tiene pinta que es como un almacén Zona de cocina también De hecho está cocinando este usuario Está por aquí cocinando Luego también tenemos cofres Tenemos bloques de madera Tenemos tierra lana Cuidado que viene No me ha escuchado el cofre No me ha escuchado el cofre Está escuchando algo Está cocinando chicos No me lo puedo creer Está cocinando Menos mal no ha escuchado nada creo Hay dos hornos cocinando Tiene aquí también comida Hay cuatro minutos de invisibilidad Perfecto Aquí no ha puesto Ha puesto Hay un enderpearl ¿Por qué hay un enderpearl? No tengo ni idea por qué aquí no se ha puesto a cocinar Vale me voy a esconder en el agua Creo que este es el mejor escondite en esta zona Cuidado que no me quede yo sin respiración Que no me quede sin las burbujitas de ahí que están bajando Y empiezo a perder vida y me escuche Vale se va se va ¿Por qué ha puesto a cocinar todos los hornos? Menos este de aquí donde hay un enderpearl Yo no sé si se ha equivocado de objeto Si va a poner carne y ha puesto el enderpearl No tiene sentido sinceramente Se va se va se va Podemos investigar esta zona chicos Está bastante alejado Tenemos cuatro cofres También tengo que investigar todas las zonas Por aquí no hay ninguna entrada secreta Por aquí tampoco Por este agua ya ha estado Vamos a ver lo que hay en los cofres Por aquí ya lo había visto Tenemos lana Tenemos tierra Y tenemos troncos de madera Un montón de comida Estamos en la cocina O sea que tiene que haber obviamente comida Tenemos un montón de enderpearls Que obviamente no voy a hacer refer Porque tengo ya 16 Tenemos por aquí pociones Picos de diamante Y un montón de minerales Oro, hierro y diamante Cuidado con esta sala De momento objetos ilegales Lo único que hemos visto Son todas las armaduras Pero esto es bastante leg Tengo que decirlo Que esta sala es bastante humilde Son cosas que no son muy difíciles de conseguir Es verdad que se ha reiniciado el survival Que tener todo esto es una locura Pero se puede conseguir Y lo que digo Esta base es de un clan Dudo yo que esta base sea solo de este usuario Habrá mucha más gente en esta base Que pertenecerán al clan Y entre todos pues habrán conseguido Todos los objetos que hay en esta base Porque dudo yo que un usuario Con skin de Steve Y con el nombre que tiene Y sin rango Haya conseguido todo lo que hay en esta base Me parece una locura Vamos a ver Se le acaba ya la comida Sería bastante gracioso Que se la voy a robar Que se la voy a robar Es una locura Porque claro Al final el logo va a venir Y va a decir Oye que más roba comida Entonces es verdad Debería dejar un poco de rastro Voy a dejar un poquito No puedo dejar ya Le acabo de liar bastante Le acabo de liar bastante Bueno De hecho la enderpearls Me la podría llevar directamente Saben que una zona secreta No me lo puedo creer No me lo puedo A ver Espera 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 Ahora todo cuadra Chicos Ahora todo cuadra Creo que está FK Porque como no me haya escuchado Como se ha abierto el mecanismo Me parece una locura Está FK Chicos que creo que está FK Me desapareció el santo Chicos Justo cuando me podía haber pillado Porque me podía haber escuchado Perfectamente el mecanismo de restón Abrirse y cerrarse Se queda FK No definitiva Porque le iba a pegar Pero no es buena idea Voy a tomarme una poción de invisibilidad Justo detrás de él Es un sonido que no es muy fuerte Está FK Nos apareció el santo Chicos Justo en el momento Cuando nos iban a pillar Vale, vale, vale Puedo quitar de nuevo la enderpearl Y vamos a investigar esta zona Madre de Dios bendito Cuidado con los mecanismos Que hay en esta base Que son una locura Armadura de oro sin encantar O sea Está toda sin encantar Bastante humilde Es lo que digo Parece que es como su habitación Y su habitación está escondida O sea Me mola Me mola el mecanismo Pero me esperaba algo más en esta sala Así que nada chicos Yo simplemente este mecanismo Lo haría sin enderpearl Pondría carne y ya está Con lo demás Me ha encantado Vamos a investigar chicos La última sala Que es la sala principal El salón que yo le llamo Porque hay una mesa Cuidado que ya no está FK Atención que ya no está FK No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que acaba de pasar Pero que es esto Amigo Hay un portal al nether Ostras lo que se viene chicos Ostras lo que Puede que haya a continuación el nether No sé lo que hay a través de ese portal No tengo ni idea Lo que nos vamos a encontrar Pero chicos Puede que sea O el nether normal Que se ha ido a por recursos Que lo dudo mucho Porque tiene muchas pociones Y no creo que vaya por algo más al nether Igualmente antes de meterme por el portal Quiero investigar bien toda la base Sobre todo esta zona Que no me deje nada Aunque dudo yo que por esta zona haya algo Pero bueno Vamos a investigarla bien Porque este usuario no deja de sorprendernos Con todos los secretos que tiene en su base Ya luego si que vamos al nether Así que si no había nada escondido En las cataratas de estas dos salas Dudo yo que haya algo escondido En las cataratas del salón principal Lo dudo mucho Por aquí no hay nada Perfecto Y vamos a ver la última Que tampoco hay nada Atención que si que hay algo eh Atención que si que hay algo Es la que es de presión debajo Cuidado eh Porque como caiga las activo 100% Vale voy a lanzar enderpearl Cuidado porque también hay agua Tengo que lanzarla bien eh Tengo que lanzarla bien Creo que voy a fallar Cuidado que no vengas tu usuario de repente Y nos pille Vale pero está por el nether Así que no creo que venga Va a ser complicado eh Vale ahora Ahora la salida va a estar complicado Menos mal que tengo un home eh Menos mal De hecho podríamos bautizarlo Con una nueva regla de raideos Regla de raideos Número 94 Ponte siempre un home En una base secreta Por si te quedas atrapado Estamos creo en la sala Más ilegal de la base secreta Simplemente por la estética Efectivamente Objetos de nivel 100 eh Cuidado porque los de arriba Eran de nivel 500 Estos son peores Aquí tenemos más de nivel 100 Tenemos diamantes Tenemos un montón de Madre de dios bendito Uy los diamantes Esto no me sorprendería Antes pero claro Pensé que ahora hemos actualizado El survival Así que ahora si que me sorprende Porque tenemos un montón De cargas igneas Que me imagino que serán Las que ponen los dispensadores Madre de dios bendito Y más armadura ilegal Osea lo que dije chicos Se cumplen mis expectativas Esta va a ser la sala Más ilegal de toda la base secreta Vale voy a intentar Eh ser leguit Escaparme Pero lo veo complicado Oh ole A la primera Osea impresionante Si no estaba claro Que tirábamos de home No hay ningún problema Y ahora si chicos Ha llegado el momento El momento que todo el mundo Está esperando Habrá continuación de la base secreta Por el nether O será un nether Dermalito El de toda la vida Esto lo vamos a descubrir La base secreta Ya estaba siendo impresionante Con un montón de secretos Y mecanismos ocultos Pero esto chicos Todavía no ha terminado La base Continúa por el nether Momentos de tensión Ahora mismo Porque no tengo ni idea Donde voy a aparecer chicos No tengo ni idea Donde voy a aparecer Vale estamos chicos Estamos en el nether Hay continuación No 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 Madre mía lo que acaba de pasar Madre mía se está tomando gape Bueno se ha tomado poción Hay que hueper Hay que hueper Madre mía chicos Lo que acaba de pasar Hueperamos Vale 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 Bien 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 Metí un buen combito Le estoy metiendo un buen combito Le estoy metiendo un buen combito Estoy gapleadísimo No me está perdiendo No estoy perdiendo vida Y él sigue está perdiendo vida No ha gapleado No tiene gaples creo No tiene gaples No tiene gaples Se muere Se muere Se muere Madre todo lo que tiene O sea esta base es enorme Bueno sigo en invisible Y a lo mejor puede pensar Que me he ido de la base Porque no se si va a regresar Chicos Por aquí tenemos más armadura Vale mía nivel 1000 Cuidado porque esto ya es nivel 1000 Lo más tocho de la base Está aquí dentro Encantamientos nivel 1000 Porque en la otra zona Había de nivel 100 y nivel 500 Vale vamos a investigar Por aquí tenemos nether star Tenemos beacons Tenemos cuarzo Tenemos más cuarzo Obviamente estamos en el nether Más dispensadores y observadores Y un montón de material para raidear Ya digo en esta zona No hay nada de nada Ya se me acaba el efecto de invisibilidad Voy a ver si regresa el usuario Ahí está Ahí está Vale me va a ver Se va a quedar flipando Cuidado Cuidado que le veo muy pájaro A ver si me va a pegar un espazo Sin armadura Y me va a matar Vale tiene que estar ahora mismo Rayadísimo Porque claro Mira ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Ven sígueme 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 Esta armadura que Armadura nivel 1000 Colega Nivel 1000 que pasa Ojo que me coge un cartel Como se justifica o me diga algo De los objetos ilegales Yo ya es que lo he visto todo en este raideo Bro Es de mi primo José No tengo nada que ver ¿Pero qué es esto? Por Dios Y me voy yo y me lo voy a creer Le voy a hacer una pregunta simple Una simple pregunta Esta base es del clan de tu primo Que si esta base es suya Vale pues ya le tenemos chicos Le voy a preguntar ahora Si él también pertenece al clan de su primo ¿Visteis no? Esta base es del clan de su primo Si él pertenece al clan También es culpable Y ya le podemos sancionar Porque claro Si dice que sí Ya se está inculpando O sea ya directamente está diciendo que sí Yo también soy responsable Baneame Marci Porque soy tonto Pues nada señor Te vas baneado permanentemente Por posesión De ítems ilegales Al carré Y hasta aquí esta gran aventura chicos No olvidéis de reventar el botón de like Si queréis más raideos como este Y os dejo mis redes sociales Por pantalla Y en descripción Nos vemos en el próximo vídeo